Mi nombre es María Casares. Mi patria es el teatro. Viajé por todas partes, en el espacio y en el tiempo. Conocí a Juana de Arco, a María Tudor de Inglaterra, a Catalina de Rusia, a la Medea de los griegos. Habité en los palacios del Renacimiento, cabalgué en las monturas de las Amazonas, atravesé los siglos, anduve por el otro lado de los espejos. Maté, traicioné, fui verdugo y mártir, sádico y masoquista. Representé las más bellas historias de amor. María Casares es una de las grandes creadoras europeas del siglo XX y es evidente que a su creación y a su vida están indisolublemente unidas dos grandes movimientos y las grandes crisis de Europa del siglo XX. Vivió la guerra civil, vivió un exilio, vivió una segunda guerra mundial con ocupación. Todo esto, evidentemente, influía en su manera de ser, en la vida y en la arte y en la creación. Para las entrevistas me gusta estar casi nada, quería maquillarme los ojos, dije no, no, no. María, díxeme al principio de esta entrevista que no le importaba, mesmo que le gustaba que le falaran en galego. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Yo siento mucho no hablarlo. Creo que lo hablaría deprisa, si viviese en Galicia un poquito y si me puse a hablarlo porque, bueno, lo comprendo, me parece casi perfectamente y aún me queda dentro el gallego, me queda tanto que me queda el acento.